La Secretaría de Salud del Estado de Durango dio informe de que al menos 1.400 embarazos por año corresponden a mujeres de 15 a 19 años en Durango. Por ello, se reforzará el trabajo en todos los centros de salud para evitar los embarazos en menores. Sí, efectivamente, y los que más nos preocupa son las menores de 15 años, aunque no aumentaron significativamente en comparación a años anteriores. El grupo de 15 a 19 años sigue teniendo más de 1.300, 1.400 por año. Entonces, sí tenemos que hacer en el seno familiar, en escuelas, en todo lo que implique enseñanza, pues tratarles de ver que no es el tiempo para embarazo y sobre todo cuidarse y que no se tome como un tabú, sino como una información necesaria para la salud de estas menores.